El caballero oscuro, Batman. El Batmóvil es la señal de identidad del caballero oscuro y a lo largo de los años ha sido diseñado e imaginado por decenas de artistas y cineastas. Hoy hemos querido elegir los tres Batmóviles más espectaculares para que todos ustedes puedan disfrutarlos de primera mano. Preparen la cámara de fotos y acérquense para que su superhéroe favorito les firme un autógrafo. Disfruten de esta exposición homenaje del 75 aniversario del caballero oscuro. El primer Batmóvil que ve fue utilizado en la película Batman Forever, un vehículo inspirado en el cómico original de DC incluyendo una espectacular apariencia externa con grandes alerones que sobresalen sobre la carita. El Batmóvil de Batman Forever medía más de 7 metros de largo y duró muy poco. Enigma lo destruye al final de la película. El Batmóvil de Batman Forever Este espectacular automóvil va conducido por Robin, el famoso héroe enmascarado que forma equipo con Batman para detener a los criminales más peligrosos de Ciudad Cod. Para el valor de la película Batman y Robin, se creó un diseño novedoso, nunca visto antes. En este caso, se creó un coche aún más largo que el anterior, llegando a los 10 metros de longitud. Este Batmóvil cuenta con el mayor arsenal jamás incorporado al coche del justiciero. Un gancho, para subir paredes, proyectiles, tapas y hasta asientos autopropulsados. Como pueden ver, este espectacular vehículo está conducido por el propio Batman, el caballero oscuro de Ciudad Cod. Por último, para la mítica trilogía, el caballero oscuro, el modelo de coche de acción cambia de manera radical. Conocido en los proyectos de White Enterprise como el Acróbata, este último Batmóvil posee una forma inspirada en un murciélago y es un vehículo capaz de subir y bajar escaleras, atravesar muros, subir por encima de los coches y hasta saltar por las azoteas de los edificios de Gotham. Este hiperrealista vehículo va conducido por Alfred, fiel mayorzomo y cómplice de los secretos de Bruce Wayne, pieza fundamental. Gracias. 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 Gracias.